Bienvenidos de nuevo a Dark Souls 2 Recién llegados Bueno, llegados Después de salir escopeteado Que te cagas de... no recuerdo como se llamaba el sitio De... no De Shulva, ciudad santuario Estoy dando un par de vueltas y creo que me vendría bien Tener algunos niveles más Para hacer el DLC Bueno, o esa zona Como cada uno lo quiere llamar Creo que no me vendría mal un par de niveles más Porque... no fui mal Pero sí que noté que un pelín ajustado a veces Porque los bichos revientan bastante Y yo... a mí me cuesta un poquito matarlos Así que creo que no me vendría nada mal Pues eso, un poquito más de paciencia Subir algún nivel Y ya entonces volver a probar suerte Pero obviamente no voy a estar dando vueltas Matando bichos hasta conseguir las suficientes almas Voy a ir a... un par de... dos o tres sitios Así que se me han ocurrido Que en su día visité Y no pude acceder Voy a ir por ahí Y... bueno, quiero decir que no va a ser un vídeo parado tampoco Voy a seguir moviéndome Y además visitando lugares que en un momento pues no... No lo hice Vamos a ver, tengo unas 20.000 almas Las cuales puedo aumentar con las que llevo en el inventario Que llevo unas cuantas, por cierto Dios, ¿esto cuánto es? Alma de gran héroe Ya no es héroe Así que esa héroe es el gran héroe Esta es de héroe Guerrero valiente Creo que tiene que soltar unas pocas, ¿qué no? Me gustaría hace tiempo que no lo miro Y a ver... ¿Qué tal va el espadón? Nah, el espadón... Para llevar el espadón voy todavía demasiado ajustado 80% ¿sabes? Es una lástima Puedo mejorar quizá la espada de Drangle Eh... comprar... no Eh, coño, que me lío aquí Reforzar Tres titelitas centellantes Yo creo que sí lo podré mejorar Y poder mejorarlo otra vez ¿Me la juego? ¿A la mierda con las titelitas centellantes? Me la juego Eh... da por culo Hostia, la próxima 5 requiere, tú Buah 5 titelitas centellantes Y también pues obviamente voy a ver si Le digo a... Chupo almas de estas Y subo algunos niveles ¡Lol! 20.000 almakas Tú, si eso es lo que vale un boss Que las tengo aquí Muerta de risa Y habrá que darles algún uso, ¿no? Uso estas ya Que son así grandotas Y ya está Subo este nivel Tengo 80.000 almas Creo que voy a subir la desdereza 25 Y dejarla ahí Porque era 25 lo que necesitaba para... Para algo Lo cual no recuerdo muy bien el qué Ah, para la barda del caballero negro, creo A ver Inventario A la barda, a la barda, a la barda, a la barda A la barda, a la barda A la barda, a la puta madre Que no la veo Aquí Mierda, hará 26 Y me cago en mi puta calavera Me cago en días que eran 26 Bueno, y 9 de fe Que eso también es otra cosa que... Bueno, en fin Que me estoy enrollando ya más de la cuenta Voy a ver si tengo algún fragmento Que no lo sé No Y tampoco tengo... No, tampoco tengo Pues nada El primer lugar que se me había ocurrido Que no fui Es donde está el dragón Un dragón rojo Que había en esta zona Que la primera vez, pues Intenté crucear un poco Pero no había manera No podía atacarle bien En distancia... A la distancia ni nada, así que Finalmente decidí irme de ahí Y pasar a otra cosa mariposa Bueno, voy a ir esta vez sin humanidad Vamos, con el límite de... Y ahora vosotros cuánto me duráis ahora Hijos de puta ¡Hostias! Oye, pero... Pero estos no... No aparecen sentados What the fuck? ¿Por qué no aparece sentado ahora este hombre? La que me está dando es curiosa, eh Me mata Me mata, me mata, me mata Madre mía Como estoy ilmando Y eso que solo acabo de empezar Ahora estos cabrones aparecen Aparecen sin... Sin necesidad de mosquearlo yo O no Porque creo que por aquí ya había uno, ¿no? O era directamente el de abajo No sé Yo juraría que por aquí había uno Mira, sí Ahí hay otro de pie Joder Ahora salen sin necesidad de mosquearlos Que no me sale la punita de la palabra Lol, lo he quitado Ya es un desgraciado Yo quiero que te cubres No sé, cubre Aquí viene el otro ¡Ah! Este es el gigantón Con la espada gigantona, quiero decir Estos son ya... Me los fumo como si fuera en colaca ¡Fuck! Está viniendo el otro A ver si me puedo encargar primero de ti O no ¿Me las pega todas el desgraciado? ¡Ah! Eso me lo conozco, sí ¿Cuántas almas suelten estos bichos a día de hoy? Unas 500 400 400 400 Antes soltaban más, puede ser Cuidado con dúo Mira, ese sí que... Mira, ahora está sentado Pero el muy cabrón se levanta Iba con la espada en todos los altos Todo flipado Y al final le he cortado el rollo Mira, otra vez ¡Ah! ¡Oh, shit! Eh, pero tú no huyas Desgraciado Ven aquí ¡Ay! Ahora, ahora hay que muerte a la espalda Pues igual tendré que haber aprovechado para darte de hostias con la espada, ¿no? Pero... Yo soy un poco inteligente a ciertas horas del día Y tengo la garganta se calla y solo acabo de empezar Madre mía, muy apañado Visiones de bicho Tien, mira, por aquí hay un bug, tú ¿No? Eso es un bug de textura Lo que hay ahí delante Míralos Hay unos acabados súper raros en la textura De hecho No hay textura ahí, creo En la pared, me parece Fallito Bueno Y ahí arriba está el Puto Dragón Que no sé qué me hace pensar que esta vez voy a poder matarlo O acercarme siquiera, pero Voy a intentar tirar un poco de... Del poquito intelecto que me queda ¡Hostias! ¿Ves? Ya le va a cagar No me acostumbro a que estos cabrones salgan porque sí Ya no me viene ni bien, ¿no? Equipo Por este anillo voy a ponerme Esto, la defensa de fuego Vale, cuando me acercaba a él Se lanzaba O sea, bueno, no, se lanzaba, no Ahora estaba como durmiendo Y cuando me acercaba a él se empezaba a levantar Así que... Quedarme de lejos Mientras él me tira fuego No creo que sea la mejor estrategia Voy a intentar ir donde él está Así en plan rus Y probar suerte con la espada Vamos rápido Hay que se levanta No me hagas nada, por favor ¡Ah! ¡Hostia! Con un pelo He llegado, pero he llegado ¡Oh! Le he quitado bastante vida Le he quitado bastante vida Pero tengo que tener cuidado ¡Vamos! ¡Hostia! Pero no va a ser tan difícil al final No va a ser tan... ¿Eh? ¡Hostia! ¿Y eso? ¡Para Steam! Hueso de dragón petrificado Y parma de dragón vigía Intenta esqueleto ¡Hala! ¡Ostras! Pues yo no sabía que esto existía, tú O sea, que existía Que no me había dado cuenta De que aquí había un puente Y que esa zona podía ser accesible Y que esa zona podía ser accesible Sí, sí La verdad es que viendo el escenario Se ve mejor todavía Mira, hay caballeros de Heide De esos por ahí ¿Se llaman así? No, realmente Caballeros de Heide Lugar luminoso de adelante Bueno Míres ese tú ¿Cómo corre? Como si le fuera la vida en ellos ¡Ahí va! Una niebla Catedral azul Bueno, el dragón no volverá a aparecer Supongo Es el caso del que me maten, ¿no? Efigio humano ¡Cinco efigies humanas! Antigua gema de vida radiante Vista magnífica Arriba vista magnífica Bla, 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 bla ¿Cómo? A mí empieza el verdadero combate Pero urro por pura suerte Me voy a... Ya que he conseguido cinco humanidades de estas Voy a consumirme una Voy a chutarme una Y voy a recuperar La vida que me queda Los murgovres no sé Yo creo que me los puedo quitar ya, ¿no? Bueno Vamos a ver Fuck, es un boss Viejo ma... ¿Ornstein? Es Ornstein, tío What the fuck Viejo amigo, entre comillas Viejo matadragón ¿Este qué? Como el... El... Yo qué sé El padre, por decirlo de alguna forma O... El antiguo matadragones Antes del Ornstein Del Dark Souls 1 Si es igual Solo el que mete... Este es negro Mete dorado La armadura ¿Qué tal, amigo? Menos mal que no venía con tu amiguito Es un nuevo Y sigue siendo bastante ágil Y de hecho Usa la misma lanza La misma armadura La misma... El mismo yelmo Y le quito bastante más vida Que en el Dark Souls 1 Aquí no eres eléctrico, ¿no? ¿O sí? Sí, sí es eléctrico Sí es eléctrico O no No sé Es magia oscura, creo Ostras Me han palado Y no me ha matado El milagro No, 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 no Hijo de puta Tengo que hacer el ataque Justo cuando Ha tenido que hacer un ataque De... De... Alcance De largo alcance Cuando me estaba curando Que casualidad, oye Ostras, tío Buah No me esperaba Para nada Volver a encontrarme Con nadie Pero y con este cabrón Mucho menos Que fue yo Fue de los jefes Que más... Con los que más sufrí En el uno Hombre No me doy cuenta Que en ese entonces En ese momento Eran dos contra uno Y claro Eso siempre complica Un poco las cosas Pero... ¡Eh! ¡Que te caes! ¡Que te caes! ¡Que te caes! ¡Que te caes! ¡Me caes! ¡Me caes! ¡Cáete hijo de... Puta mal partido Guantanete de caballero de Heide Vale pues... Como hay una niebla Creo que voy a ir en plan... En plan rush Ruseando Sin perder mucho el tiempo Que si no En cero coma Ya voy a tener que terminar el video Así que... ¡Sí tío bitches! Alguien me cae sin estamina Hola, hola, hola ¿Qué tal? El dragón ya no está Como era de esperar Pero me persigue aquí toda la... La armada Del complejo Hasta luego ¡Ah! Fuck Joder estos... ¿No tienen el... ¿No tienen límite de eso o qué? No, no tienen No tienen No tienen No tienen Para adentro Para adentro cagando hostias Y a recoger mis almas Lo primero que siempre... Siempre es... Es lo más importante Y lo que más se me olvida Mira, me ha hecho la misma de antes Y me la he vuelto a comer igual Antes cuando he visto ya He reconocido que era Einstein Y estaba acojonado pensando De... ¿Por dónde? ¿Por qué lado va a salir Smough ahora? Estaba acojonado pensando Que iba a salir el otro también De hecho es que Hasta el lugar O sea, el lugar El entorno Donde se está produciendo la pelea Es muy similar Al del uno Fijarse Los pilares Es como... Así como la... La entrada A un castillo Un salón Gigante Bueno, aunque este es... Este es más pequeño Que el del uno Pero... Pero hace mucho En la apariencia Un placer encontrarte de nuevo, amigo Alma de viejo Alma de viejo matadragones Y antiguo anillo del león Ostras, espérate, espérate Que la nibla antes Uh Vale, están ahí Pero creo que tienen un límite Hasta la puerta No, no tienen un límite Toma por culo Por ahí Me da mal que el otro Si que se ha ido Bueno, se ha ido Está ahí dudando Entre... Este hijo puta Se acaba de cargar a un boya Y mi amigo A la mierda Me voy a vengar de ellos No, y que se va a vengar Espérate que se va a vengar Con la lanza de mierda Menos mal Se habría dado la vuelta justo No sé cómo lo he pillado Hala Dejadme tranquilo un rato Motherfuckers Grevas de caballero Heide Eh... Voy a mirar el anillo del león ¿No había dicho? Anillo del león Anillo del león Del león Ah, aquí Refuerza el contraataque Con arma de empujón El contraataque Con arma de empujón Esto creo ¿Se refiere a los escudos? ¿Puede ser? Parar, golpear Ah, pues no Cortar, empujar Bueno La verdad es que no soy muy de contraatacar Yo soy... Mi estilo de combate es un poco más defensivo Yo me voy defendiendo Y ya ataco cuando vea la ocasión Tú serás bueno, ¿no? Hola ¿Hola? ¿Hola? ¿Por qué? Pero... ¿Tú eres gilipollas o qué te pasa? Vale Seguramente Necesite estar en un... En cierto pacto O tener cierto objeto Para que este hombre me... Me hable Bueno, me hable No me trate como si fuera un sueño normal Como lo es él En este caso Vamos a ver Aquí en los cofrecitos No creo que haya ningún bicho Orbe del ojo Del ojo azul roto Tres Y... Parma de clérigo Y escudo de torre Sí, he conseguido dos escudos En este último rato Pero... Uno era este Un dragón Del dragón de vigía Que... No está mal Mejora la defensa de... Casi todas las magias Aunque no por mucho Bueno, algunas sí Magias y estados Demorragia y todo ese rollo Pero... Baja la defensa de... Física de 100 a 90 Que no sé A mí me... No sé por qué, tío Cuando veo que... Aún protegiéndome con el escudo Me siguen quitando algo de vida Por poco que sea Deja de gustarme Yo quiero un escudo Que tenga 100% De defensa física Supongo que también será Un poco por el estilo Que tengo yo Yo soy de... Como he dicho De... Joder, contra mensaje Yo me defiendo Me defiendo Me defiendo Me defiendo Hasta que veo oportunidad De atacar Entonces lo que me gusta es Eh... Eso, tener Total defensa Con el escudo Y luego sacarla En mi beneficio Cuando tenga la oportunidad Hogra encendida Hogra catedral azul Que es como se llama el lugar También Mmm... Imagino que hay 500 mensajes Trolazos De... Ataca esto El muro imaginario Su puta madre En patinete ¿Y por qué en este lado Hay... Estatuas? En este lado no Y en este lado sí Yo les pego Por si las moscas Bueno, no sirve nada Bueno, pues a lo tonto Otra zona más que me he hecho Y me he sacado Unas cuantas almitas más Así que voy a volver a... A jugar a subir de nivel Que estoy hasta luego Ya de jugarme la... Con las almas Por ahí Vamos a volver A subir Suerte de nivel Voy a darle uno ya De destreza Joder Esto era nueve, ¿verdad? Nueve De fe Su puta madre Y si gasto Las que ya tengo No me va a dar Para mucho, ¿verdad? Porque las que tengo Son ya más pequeñitas En verdad está muy bien Que hayan metido Esta... Esta simple opción De elegir Cuantas almas Quieres gastar De un solo tirón Porque en el uno Recuerdo Ya al final del juego Me puse ahí A gastar almas De una en una Y joder Era un coñazo Pero... Horrible Horrible era Bueno Si os interesa Me hacer las almas Si no puedo subir de nivel Así que voy a ir Al siguiente lugar Que era Como dije en algún momento Por el principio del juego Sé que había En varias nieblas Una de ellas No se puede pasar Porque había Un bicho de esos Petrificado Y ahora que lo pienso No sé si tengo La rama esa Si, tengo dos Vale, perfecto Pues ahora Si que podré Pasar por ahí Si es que la encuentro Porque estoy mirando Y no me ubico yo Era aquí ¿No? Era pasando El altar Pasando el altar Encantado Era cuando ya Llegaba a la zona esa Ya viene un montón Así de De llamas De encenderlas Con la Con la antorcha Y todo el rollo A ver Por aquí Debe de ser Si Aquí era Bueno Pues también Voy a iluminar El lugar Ya que estoy ¿Qué tal? Primer enemigo De Dark Souls 2 ¿Cuánto tiempo? Ya sé Que pasa por aquí Pero es por Ups Es por asegurarme De que nada Nuevo Ha ocurrido Aquí Ese bicho Que no he conseguido Cruzarme con él ¿Dónde vas con el escudo Hijo mío Si estoy adelante Bueno No parece que haya Nada nuevo Vale Vale Pues Por aquí Bueno Se supone que ya fui La Aníbala que yo digo Es esa Voy ahora directamente Para ahí Es que había un bicho Desorpetrificado No pude pasar Y hasta día de hoy No se me había ocurrido Volver Me cago en los anuncios Del Hawksudé Y de su puta madre Me imagino estarán saliendo En el vídeo ¿No? Se estarán grabando Esto es spam ¡Hala! Vamos a ver ¡Hostias! Empezamos bien ¿Lol? Ven ¿Qué ataque ¿Qué ataque era ese? Voy a intentar hacer La envolvente ¿Dónde vas tú? Fiera ¿Qué sigue vivo tú? Pero esto se puede tirar ¿Verdad? Sí Ven aquí Guapo Ojazos Ojazos Ven aquí Come on Estas gilipollas Ve como viene ahora Hay otra niebla Ahí abajo Y aquí arriba Parece que tengo que bajar Por cojones Aunque hay más bichos Dale otra Dale otra Dale otra Dale otra Ahí Fuck Mierda Hay un arquero Aquí Tiene cadencia Este tío Con las flechas Eso sí Menos puntería Menos puntería Con pato Oh Oh Fragmento de frasco Estos Mira que bien Boss ¿Nívil? ¿O no? Otra niebla que se disipa Hola que hace Ahí va Ahí va Estoy escuchando unos gruñitos ahí un poco raros Ostras Que doy aquí Esto es una encerrona Seguro que si me voy a enfrentar contra ese sale el otro No puedo fijar ese hombro desde aquí Ahí me he caído Ostras Mira lo que salen los dos La cagué La cagué La cagué Eso encima ni Ni le doy No Hijo de puta Me la he hecho Uff Que poco ha faltado Ostras Se mueren bastante rápido Me come Supongo que será por la zona Estoy bueno eh Hijo de puta Me he hecho hemorragia El maricón Me he hecho hemorragia Anal Puta madre Si no me llegué a coger Ya estaba ganado Claro se ve que al estar en esta zona así Inicial Porque esto es Prácticamente lo Los primeros bichos que te encuentras en el juego Pues Tienen un nivel bastante más bajo Del que yo me encontré por primera vez Y peleé Que de hecho Me costó bastante Y lo tuve que acabar matando Creo que Con veneno y tal Porque si no Me estaba costando mucho Camera Bueno yo creo que si voy a saco Bueno a saco A saco no Porque sus ataques Me pueden joder la vida Si te descuidas A ver si consigo que se siente Aquí ya si que me han matado totalmente Pero que hace este tío aquí Si ya hace tiempo que no le veía Claro Igual por eso es porque sale ahora Porque me estaba echando de menos el cabrón Pero what the fuck Otra vez ¿Cuántas veces me he peleado ya con ese hombre? Me cago en la leche Y antes porque no ha salido Antes no ha salido ninguno A lo mejor es porque He entrado en la zona En la que No sé Aparece O algún rollo El cabrón me Me ha roto la defensa Quizás Te va de Atraer a los bichos En vez de ir ya por ellos Para evitar Que me salga ese cabrón Coño En la escalera Y mis almas se han quedado ahí Ah que bien El otro no viene Pues ya está Ya lo tengo prácticamente hecho Muy malo tendría que ser Y hacerlo ahora Para Cagarla Vale Insisto en que no voy a bajar Ahí a por las almas todavía Voy a ver si puedo atraer La atención de este Buen hombre Bueno hombre Ah mierda No puedo atraer la atención De nadie porque me han pillado Shit Ah Se ha ido porque he salido De la zona creo Se ha ido porque he salido De la zona Pues ya está Llamo la atención del bicho Y me voy cagando Hostias para arriba Si es que lo veo No está Y este ahora no sale ¿Por qué? No entiendo nada Tío esto me recuerda Lo del pacto Con Para hacer el pacto Con Nito What the fuck La naturaleza de tu existencia Ha cambiado ¿Cómo? ¿Cómo que ha cambiado La naturaleza De mi existencia? Hostias 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 Y ahora yo quería dar El salto Con El golpe Con el salto Y no me ha salido Mierda 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 Uf 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 Hijo de la gran Puta con la magia De los huevos Estoy de la magia Hasta el coño Ah vale Igual el otro Igual el otro Bicho no salió Porque es un Bueno Es uno de esos Bichos que no Que no reaparecen Hay amor De los huevos 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 Aquí tenéis la zantillante Una Y seis mil almas Y este cabrón no se va a morir ni la puta vida Por lo que veo Y sigo sin entender Que es eso de que La naturaleza de mi existencia ha cambiado No sé a qué se refiere What Soy un tío What the fuck Que soy un tío Dronco Pero Es por esto Es por esto, ¿no? Yo quiero ser una mujer Por favor No me jodas Que ahora me voy a quedar así para siempre Ahora, ahora sí Vale, ahora ya estoy como estaba Me cago en diez Vale, ya lo he descubierto Hostias Yo estaba cagao Yo estaba ya cagao Oye, ¿qué guante le te llevo? ¿No llevo ninguno o qué? Ah, sí Llevo unas muñequeras De mierda Vale, pues Más o menos Hasta aquí quería llegar yo En el sentido de que Ya he visitado Un par de lugares que tenía Sin visitar También tengo que ir a por otro Pero Otro que Otro lugar que Visité Pero creo que no fue en un vídeo Sino Como digo En mis tiempos de De farmeo O de curiosear un poquito Hay un lugar que No vi en el vídeo Cuando va a ser por ahí Así que Ese lugar posiblemente Ya lo veamos en el Próximo vídeo De Dark Souls 2 Creo que puedo subir un nivel Así que aprovechando Que Majul está por aquí A ver si subo Hola Ah, sí, es verdad Debe tener un fragmento Ala, ya tengo 10, ¿no? 10 fragmentos Estos Y se lo de nivel Se lo meto a fe Y todo por Llevarla a la barda De los huevos Aunque a Vigor A Vigor también le tengo que meter Unos cuantos niveles ya, ¿eh? Porque Porque me estoy quedando En un límite De que no puedo A ver cómo lo digo No puedo llevar La armadura de Havel Y armas Potentonas No No puedo Si no subo el Vigor Y el peso que puedo llevar Así que A ver Que Que hago En los próximos vídeos Con los niveles Aquí Que esto tenía yo No sé ni que anillo tenía Ah, este Bueno Pues hasta aquí Se va a quedar este vídeo De Dark Souls 2 El cual al final Yo creo que se ha quedado bien Con el Con el retorno De O por lo menos Un retorno Muy similar De un viejo Amigo Del Dark Souls 1 Ornstein Me ha gustado Me ha gustado Encontrarme de nuevo Se nota que Es bastante más facilón Cuando nos va a acompañar De un gordo gigante Pero bueno Se... A mí me Me ha gustado el detalle Espero que a vosotros También les haya gustado el vídeo Y hasta la próxima Chao